Hola comunidad FCCOI. Hoy nuestra facultad es sinónimo de calidad, compromiso y fortaleza gracias al esfuerzo compartido y a la unidad para superar los escenarios y retos que la química e ingeniería demandan en este siglo. ¿Qué hemos logrado en el periodo 2017-2021? El reconocimiento de calidad del 100% de los programas educativos de licenciatura y posgrado. Contamos con el único programa de ingeniería de la OAM y del Estado de Morelos con reconocimiento internacional. La actualización de las competencias y habilidades de la planta académica y el fortalecimiento de la investigación y los cuerpos académicos. La integración y el liderazgo de las representaciones estudiantiles de todos los programas educativos que dan voz a nuestra comunidad estudiantil. La vinculación con los sectores productivos de servicios e investigación para el desarrollo de las estancias profesionales. La rehabilitación de los edificios tras el paso del sismo del 19-S y el énfasis en las condiciones de protocolos de seguridad. El fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de laboratorios de Tamulva y de Lou. La distinción de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería como una de las mejores instituciones en la enseñanza de la ingeniería en México. Nuestros logros y avances han sido fruto del esfuerzo colectivo de académicos, estudiantes y administrativos. Juntos hemos avanzado ante las adversidades y retos con valentía y apostando por un mejor futuro. Gracias Generación Resiliencia. ¿Qué buscamos en los próximos años? Consolidar a la FCQI como un espacio de clase mundial que impulse la creatividad, la innovación, el talento, el ingenio de nuestros estudiantes apoyados en la excelencia de académicos e investigadores. Con el ímpetu de formar profesionales comprometidos en generar un impacto positivo en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante cinco ejes rectores que marquen la hoja de ruta y la visión 2025. Calidad con reconocimiento internacional, docencia e innovación académica, investigación y emprendimiento, vinculación y responsabilidad social, mejora continua y automatización de procesos. Te invito para que juntos y juntas sigamos construyendo el espacio de calidad y calidez humana de nuestra Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Súmate al sí. Somos FCQI.